Recordad que si os gustan las bebidas energéticas, promociono ZDrinks, que con mi código Mewel os van a salir muy, muy baratas. Tenéis un link en la descripción con miles de sabores y de productos. Porque yo lo he dicho por debajo. Miro, 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 miro. Yo soy el tibis. Nadie, no hay nadie. ¿Nada? Nadie, nadie. Ah, qué suerte. Me voy. Buah, la chanca romeando. Eh, ahora no puedo abrir, tío. ¿Quién me ha el blitz? ¿En eléctrico? O sea, ah, no, no, se ha entrado. Creí que había entrado. ¡Bingue al blitz, bingue al blitz! ¿En el blitz? Uno en amarillas. No, sigue sin irse. Yo he electrificado. Ahí roto. Ya la puedes abrir. ¿Acaso no hay más mapas disponibles? Parece que no, ¿eh? ¿Fami muerto o Doc? Doc, perdón. Doc muerto, perfecto. México también. La renta más barata es de 3.000 pesos, un cuarto. Aquí en España es criminal, ¿eh? En plan... O sea, yo estoy independizado porque tengo un montón de privilegios, en plan... Las cosas como son. Pero si no, si no tuviese los privilegios que... O sea, yo tendría que estar o en casa de mis padres o compartiendo pizza con cuatro personas. Sería la única forma que yo tendría de poder... sobrevivir. Y casi todos mis colegas viven con sus padres todavía con 30 años. Está al fondo de todo el piano muerta. Sientas a la izquierda. Y hay gente de 32, 33, 34 años viviendo con sus padres. ¿A la ayuda delito ahí? Es una barbaridad, ¿eh? Eso es un problemón, lo de la vivienda. Acá en Argentina pasa cada rato eso. Matar a alguien por un celular. Ah, por lo de antes. Qué mal, ¿eh? Pero es que al final... Bueno, es que a mí lo de Latinoamérica me cabra un poco, ¿eh? En plan... Ahora explico. Que por ejemplo tiene algo que ver eso también con el chocas y su... y luego cazas que es. Joder, Miguel. Miguel, de verdad. ¿Qué me pasa hoy? Dios. No consigo matar a nadie. Paso de jugar a la puta MK hoy. No es el día de la MK. No soy de la gente no lo puede escultar más ese en el fuego. No, pero... me da mucha rabia porque Europa y América del Norte se lucran muchísimo de Latinoamérica. Plan... O sea, literalmente sois el segundo mundo, ¿no? Porque al final en Latinoamérica están muchos países de Latinoamérica si no todos, no lo sé. Aquí hablo desde el desconocimiento. Están tildados como segundo mundo, ¿no? Y... Y en parte es porque para que Europa y América del Norte vivan como tienen que vivir. Hostión. Bajo el garaje no veo nadie. Vale, yo voy a entrar por el garaje, chicos. ¿Alguna info? Pues mira, me acaban de romper el cero. La de las... 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 Marco, te... Te puedo agarrar, sí. Esto es lo de Venezuela. Hombre, como para no enterarse. Siempre que pasa algo en Venezuela parece que se tienen que enterar todo el puto planeta. Nadie espera. Vale, lo que pase en Libia no importa. No, 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 no. Está... Pues por fin me sale algo bien. Ahora está en la puerta. Se ha vuelto para punto. Eh, la puerta. Está aquí en pin 3 la ELA. En la rotación de escaleras. En el agujerito. Parece que vuelve para la... Escaleras creo, ¿no? Sí, escaleras sí. Escaleras sí. Está detrás de la bomba. Está detrás de la bomba la ELA. Va, Johnny. Está detrás de la bomba. Te mira así. ¿Se abre? ¿Dónde? La otra bomba en rotación. Sigue, sigue ahí. Sigo. Está movido. Me voy a ver. Me la pego. Me la pego. ¡Buah! La voz en verdad está rota. No hay que te maten por un celular. Es un DLC de la vida de la tan. Pero vamos. Me parece como que... Que tenemos una cantidad de gilipolleces que no necesitamos. Como decían en el club de la lucha, ¿no? Tenemos trabajos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Es que es un poco literal, ¿eh? Chicos, hemos reforzado el bridge. Soy caballero. Ese lo puedes romper si queréis. Bueno, no sé qué me pasa. No mato a nadie. No mato a nadie. Este pavo es el retrasado mental, ¿no? Ayúdame tarde, te o santo. ¿Qué es eso? Oh my god, you're an idiot. What's rank are you? You have to be like silver or something like that. Coño, es que eres imbécil. Ahora me doy cuenta. Madre mía, puto plata. Eso se refuerza siempre, tío. Eres un puto retrasado de mierda, colega. Tu madre te ha parido a pedos. Eso es el problema que tienes. Quitarle la puta cabeza al tonto este. Por Dios. Tengo el back conmigo. Espera, un tiro al smoke en el cráneo. ¿Qué pongo que hay que tú eres? Yo soy un dron de Twitch, viéndote un poco. ¡Si me les digan las fotos! Qué pereza, tío. Me mata por un puto refuerzo. Tiene que ser este de, no sé, mal listo de su casa. Ah, es que he justificado. Te dijo, no, me dijo que no le refuerzas esa pared, que me mata por eso. Ahora, le ha costado, eh, porque hasta que me ha matado, resulta que me llevaba persiguiendo todo este rato. Tira los humos, retrasado. Madre mía, ese es un normal perdido, colega. Espérate, retrasado. No es un puto cobre. ¿Quieres han perdido? ¿Está tu madre viendo el telediario o cómo? Es la de la culebrilla. ¿Qué ha pasado, mi niño? Mira cámaras, que así haces algo útil. Mira cámaras, calla y mira cámaras. El que mira es cámaras. Tiene uno en garaje ya dentro. Tiene dos sister. Este bandito es como que está, pero no está. Wow. Dos. vale, habían dos en garaje ha entrado uno por toro ya, correteando el monte tocadísimo va a entrar por pin 4 por la puerta de toro de ahí no sé si tienes capmans a la derecha Elvis, por si lo pusea jugar con él, con eso garaje, sí, matalo, esa es buena otro en toro tiburón plantando no hay nada allá plantando, vale ahí lo has visto y el otro adentro también, lo has visto ahí a la izquierda vale ya está pero escucha poco pero está enojado el pana y la siguiente ronda tampoco lo va a jugar, si es que es un normal, no sé para qué se mete al juego me mata por un refuerzo y se va a quedar dos putas rondas enteras sin jugar, por eso es que yo creo que no le sale a cuenta pero bueno tiene su madre la tele, se oye más se oye más la tele de tu madre que a ti dile que la baje pa' oírte que no se te oye, grítale al micro que no se te oye está gastando refuerzos por aquí, por el otro lado del mes te lo vas a pasar bien esta partida eh, te está gustando que rentable te ha salido el team kill eh, desde el principio, te ha salido muy bien viene Monty madre mía, gordo tienes un repertorio de insultos que es una locura eh colega, ojalá poder oja ojalá poder follarme a tu madre para darle un hijo al que querer, te lo juro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que poco me gusta hostia puta voy a morir van a intentar bajar amarillas chicos me cae me cae me cae hostia es arriba no 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 a ver si consigo que grite por el micro ventana no se ve ventanas No se te oye grita más tío Que no se oye tío ¿Con qué motor? Dile que no se le oye tío, que grite Pero si no tendrá más de 14 años y se va a comprar Fuera de toro Ventana de juego Son unos abusores ¿Ahora? Jogos Ingames Trase el buen 3-20 Puerta de juego, si 3-20 B ¿Dónde? Amarilla, azul Ainda resta un agente aliado vivo ¿Cómo lo habéis hecho? Tenemos esa, ahí no viene nadie Por eso decías las alzami Siempre están con esos ángulos de mierda ¿De dónde? Esos ángulos, una cerdada ¡Ay! ¡Qué puta! Lo casco ¡No! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Me la sabía! Sí, voy a dejar el drone nada más Para... A ver, abajo en la habitación Vale La amarilla has tocado de vida, ¿vale? Está como a mi cabo así Vale, tenemos amarillas Vamos a... Está ahí en un pixel la zami a la izquierda Uno en baño Villar uno ¿Hola? ¿Por qué coño le doy? Podemos plantar Yo ya lo no Y ya puedo plantar Ahora sí que habla el cipollo Sí, ahora ya Plantar, chico Cuidado, tenéis planta Pero, pero... ¡Eres atómico! Tío, yo te cuento, de verdad que... ¿Vale? Está ahí haciendo... Tío, hace cosas muy raras, te lo juro Me parece haber parecido importante de punto, chiquillos No tengo más... ¡Hetball! ¡No, boca, gK, todas! ¡Bien! ¡Bien! ¿Se ha encantado el bueno encima? ¿Y eso? ¿Qué cojones? Dos más... Tumor todo eso tiene un tumor a ver calma que es match point absoluto y el guiri esta rompeando con un smoke en la puerta valquiria hay rotacion tio lao va para picnic tambien candelas puedes dar de waldo amaru una bala hijo de camones lao acaba de entrar va a puerta de toro y uno picnic me mata plantando plantando el ultimo creo si ha salio para garaje sale el fondo para garaje se cambio de lao pinealde si si pinealde dale muerto hay dos por el c4 se ha ido por el se ha salado se ha salado por el c4 se ha salado por el c4 y 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